Vamos tomando ratos. Fecha octubre 16 del año 2012. Bueno, ¿y qué vamos a ayudar hoy a cambiar a Imelda? Vean, yo tengo, digo que dos cosas para trabajar. Y es, lo uno son los dolores físicos que son en los huesos en, a ver, me duelen aquí los hombros, las rodillas y un dolor que está encajado aquí en el lado izquierdo junto de la columna, en la cadera. Y supuestamente, según los médicos es desgaste de las articulaciones, artrosis, eso ya está en el diagnóstico allá médico, artrosis. Y un motivo que desgaste por la edad y el otro es porque eso es congelito, porque eso es herencia de la familia. Entonces, esas son las cosas que yo pienso. Eso no se puede sanar. Para que uno no tenga... Buscamos. El otro dolor es que me encontraron... ¿Qué será? Nódulos, me parece que se dice. En esta... En este centro. Y ya llevo tres psicografías y en esta tercera ya la doctora me mandó a hacer dióxia. El bebé sale el resultado. Y... Pues eso sí me tiene que preocupar. Otros dolores físicos que digo yo que tuve, ya me dolía mucho este ojo y me hice todo un seguimiento tecnológico. Al terminar todo ese montón de exámenes, usted no tiene nada. Vaya al médico que le manden a hacer un examen de neuronas, de que le busquen a ver qué es, porque el dolor en el ojo no siempre tiene que ser el nervio óptico, ni siempre tiene que ser la cavidad. No, no tiene que ser. Puede ser otra cosa. Pero esta muela que también... Una muela que también llevaba tiempo, pero tiempo me tuvieron que hacer endodoncia y eso se me siguió doliendo. O sea, eso fue en más o menos casi dos años en problemas con esa muela. Al final cuando ya me mandaron de la especialista, pero después de todo ese recorrido de la EPS, cuando me mandaron para el especialista, la calza que estaba tapando la endodoncia tapaba también la fractura una fisura que pasaba hasta allá. Y por eso a mí me dolía toda la maníbula. Y eso afectaba el ojo también. Entonces yo supongo que eso era porque a mí me sacaron la muela, ya eso está casi sano, y el ojo... Siento que es un poquito más débil que este porque claro, tuvo muchos dolores. Digo yo que sería por eso, pero ya a mí no me doyó a doler el ojo. Entonces la solución fue sacar esa muela. Pero eso ya... Yo digo que ya no. Entonces yo contaba que dolores me duele este ojo. Yo siempre decía, me duele este ojo, me duele esta muela, me duele este hombro y este también. Tengo el dolor ciego allá adentro, tengo este dolor en la cadera y tengo este dolor en la rodilla. Y por este lado, el dolor en el ojo y el dolor en la rodilla. Yo sé que me la llevo para el hueco y la entrego como parte de pago y que me den una nueva, la cambio en el hueco. No. Yo sé que hay otra solución. Y si no, bueno, que uno es que le dan todas esas cosas y que tiene que aceptar. Ahora me lo damos cuenta. Como aquí, ahí está este computador, ahora vamos a tratar de entrar aquí a este computador a ver qué información hay ahí. Ahí está todo. Ahí está porque sí, para qué. Ahí están las respuestas a las preguntas. Ah, sí, porque yo me hice un montón de terapias para las rodillas, pero terapias de canalización de la energía. Y se me elernó mucho el dolor, pero según el médico, es el temperamento mío fuerte. Yo pongo aquí temperamento fuerte. Temperamento fuerte. Y que yo no me doblegaba fácil, que esa era la causa. Y lo otro era todo lo que yo había, pues como todas las, los momentos malucos y difíciles que pasé con el esposo. Entonces él me decía, usted todavía no ha perdonado al esposo. Usted todavía no se ha desplazado. Un momento difícil es con el esposo. Y me puso a repetir muchas frases y todo. Ah, pero yo pienso que ya le perdoné. Con mi esposo. ¿Cómo llama? Hilberto Roda Ramírez. El nombre es Ramírez. ¿O todavía ven juntos? No, ya completé 17 años separado. Viví 22 años con él. Y de separada llevo ya 17 años. Estoy separada. Tengo dos hijas. ¿Tienen hijos? Dos hijas. La mayor ya está en el cielo y la otra vive en Belén con el esposo. Tengo dos hijas. La mayor... ¿Cómo llaman? Irma. Irma murió. Ahora miramos si permiten la comunicación con ella. Seis. Siga siendo la lista. Siga siendo la lista. No, es que yo venía por los dolores físicos y ya paso al otro dolor. Pero eso es como el dolor del alma. Dolor del alma... Yo le digo que dolor del alma es porque... porque es una dificultad que yo tengo como para relacionarme con mi mamá. Esa relación con ella es muy difícil y ha sido toda la vida. Mala relación con mi mamá. ¿Cómo llaman? Livia Gómez. Livia. Entonces, ella en la edad que tiene ya está muy impedida. Tiene 80 años. Ya está muy impedida. O sea, ella necesita mucha ayuda de nosotros, de todos los... Ya hay que secar en los pies, hay que ponerle las medias, hay que descenderle la cama, volversele a atender. Hay que... Bueno, es un montón de ayudas que ella ya necesita. O sea, que ella ya depende mucho de nosotros. Entonces, yo, mientras estaba trabajando, yo no tenía tiempo de estar corriéndole a ella. Ahora que estoy... que estoy ya jubilada, entonces, soy la que más tiempo tengo como para estar... para estar corriéndole, para estar pendiente de ella, para estar yendo donde ella. Pero... pero yo dentro de mí siento una rabiecita. Yo... yo siempre llego y yo digo, pero es que esta no es como lo normal en mí. Lo normal en mí es que yo presto el servicio de muy buena voluntad, de corazón, al que sea. Pero con ella no. Con ella yo me pongo... yo sí le hago todo y lo que tenga que comprarle, lo y se lo traigo, se lo traigo, los mandados y todo eso. Pero ya cuando hay que quitarle las medidas que hacen yo, que subarle los pies, que subarle la rodilla, quitarle comada, y yo ahí mismo pienso, y todo lo que me golpeó, todos los arañatazos que me pegó, toda la sangre que yo veía derramar, por los correazos que ella me pegaba, pues como toda esa dificultad de convivencia con ella y ahora preciso está en esas condiciones para que uno, a quien ella tanto maltrató, entonces, y eso que yo fui de las menos maltratada, porque era una ovejita mansa, que era lo que diga, porque el miedo era mucho. Entonces, yo a ella ya se lo he dicho, usted fue un hóvulo con nosotros, y el que nos defendía era el papá. Si no hubiera sido con el papá, usted nos hubiera matado a nosotros. Porque, por ejemplo, yo tengo el recuerdo muy patético, porque vivíamos en el campo, y que porque una gallina, o sea, ella se fue para la quebrada a lavar, yo tenía que cuidar todas esas chambranas, todos esos corredores, todo eso, como una gallina se me pasó, se entró a la sala, se subió a unas costuras que ella tenía, yo saqué la gallina, pero cuando ella llegó, ella ya vio las patas de las gallinas, así en la costura que ella estaba haciendo. La rabia de ella fue tanta que ella cogió un palo que tenía muchos palitos, muchas chamisas, me tiró en el piso, se paró en los pies míos, y con este otro pie se paró, en todo caso, ahí en el suelo, dele y dele, yo para donde me iba a mover, no, dele y dele, y eso apenas era que volaban los palitos, el palo seguro estaba ya seco, o en todo caso, porque eso volaban los palitos, y ella seguía de él, entonces claro, quedaba el palo del centro, y ella dele y dele, y yo cuando eso, yo recuerdo, no en ese momento, y no en muchos otros momentos, allá en esa finca, que yo recuerdo que yo me entraba a veces a la cocina, y me ponía que a limpiar, porque eso todo tenía que quedar limpiecito, esos mesones, y yo decía, yo le decía a Dios, ¿por qué no me lleva? ¿para qué me mandó a vivir con esta mamá tan horrible? ¿por qué no me lleva? Yo me quiero morir, llévenme, llévenme para yo librarme de esta situación, pero de todas maneras, ¿ven? ¿ya? Aquí estamos, aquí estamos, Bueno, ¿y qué logramos sacar? Siete. ¿Más tristezas? No, más tristezas, pues a mí sí me tocó, yo le voy a llevar un poquito difícil, con Irma, cuando estaba en su adolescencia, la mayona, que ya se murió, pero, pero después ya sanamos todo eso, fue muy difícil la relación con ella, en la adolescencia, pero ya, eso ya quedó, yo pienso que eso ya quedó sano, ya ella está en el cielo, ya. Miedos. Mira, ¿a qué le tiene miedos? Pánico a las suegras. La suegra no, rabia a esa suegra, yo le tuve mucha rabia. Rabia a la suegra. Uy, claro, es que ella me hizo muchas maldades. Ella, ella no, pues ella, ella, era como si estuviera enamorada de su hijo, entonces yo era una rival para ella, ella me odiaba. ¿Cómo llamas sin apellido? Ya murió también, se llama Hermilda. Hermilda. Ocho. No. Culpas. Pero no las de tamarindo, sino las suyas. que yo sienta culpa de él. Que por culpa de mí algo van a hacer. Yo sentía una culpa, pero yo creo que eso ya lo he ido liberando. Y esa culpa es que mi mamá duró, creo que fueron cinco días con dolores de parto. Yo soy la hija mayor. Y ella duró cinco días. Lo que contaba mi papá y mi papá es que para ella poderle, o sea, durante esos cinco días, ya lo último, él le amarró una soga ya de una viga para que ella pudiera sostenerse y poder hacer la fuerza, porque ella ya estaba muy débil. Él le tocó desde esa finca mandar, mandar traer al pueblo, mandar un trabajador con una bestia al pueblo, por una enfermera allá al hospital, para que la enfermera viniera a ayudarle, porque él era el que estaba atendiendo el parto. Y que él lloraba mucho. Que él dice que lloró mucho, y lloró que porque llorando y al pie de la cama, dice que él decía, se le iba a morir, pues que se le iba a morir la esposa y que se le iba a morir la hija. Pero no. Cuando nací, dice que nací con un niño hundido aquí en la frente. Y morada la cabeza. ¿Usted culpa por qué? ¿Usted qué culpa tiene de esta? Cargando culpas que no son de ella. Pues es que yo digo que no, pues me pongo a pensar que qué pesa de mi papá, la situación que pasó. Pero a mí, cuando yo a veces, estando en algún grupo así de meditación que he contado, me han dicho lo mismo, usted no tiene ninguna culpa. Porque, porque bueno, al final yo siempre nací, no pasó nada, yo nací. y todos esos días que pasó ahí mamá con el bebé, pues que eso no era culpa de mí. Bueno. Rencores. Ya me dijo la rabia con la suegra. ¿Qué más hay por ahí? Con Gilberto, con el papá de la niña, estuve. Tuve mucho tiempo, mucha rabia, pero ya, ya voy y lo cuido cuando está enfermo. Con Gilberto. Ya la esposa que tiene ahora ya, somos amigos, ella me llama cuando él está enfermo, y me dice aquí estoy con Gilberto, me tocó llegar con él aquí a urgencias, vea, estoy bien, y entonces yo ahora voy para allá. ¿Verdad? Y allá nos sentamos las dos. Sí, y allá nos sentamos las dos, y ella muchas veces me dice, vaya, averigue usted, y yo le digo, no, vaya usted, vaya usted, averigue usted, yo la acompaño acá, pero sí, sí me ha tocado, por ejemplo, quedarme en las hospitalizaciones que la ha tenido, quedarme cuidándolo, y ella tiene que ir a trabajar, y yo me quedo ahí cuidándolo. Vea, primer caso que me toca. Sí, pero cuando yo me di cuenta que él estaba muy, muy enfermo, y que él se iba como a morir, entonces, yo la llamé a ella, porque ella lo celaba demasiado, y él no podía ni llamar a las hijas, ni llamar a mí, y él de vez en cuando, él no le interesa mucho, pues como, como saber de nosotros, sino que de pronto, así cuando tenía alguna necesidad, llamaba, pero si ella le daba cuenta, entonces, eso era un problema muy grave para él, entonces, como yo sabía eso, un día, él se enfermó mucho, y obligaron a avisarle a Jenny, a la hija mía, y yo cuando me di cuenta que él había estado así, tan enfermo, y que ella es, ella no es avispada para moverse en hospitales, para todo, ella, entonces, yo la llamé, yo llamé, lo llamé primero a él, hablé con él, y le dije yo que si me hacía el favor, y me la pasaba a él, y yo hablé con ella, yo le dije, le dije, que ella era la esposa de él, y no yo, que yo había sido, y ya hacía mucho tiempo, y que a mí él, como hombre, no me interesaba para nada, en absoluto, que antes yo me sentía feliz, de haberme separado de él, y que le agradecía mucho a ella, que era capaz de vivir con él, y de aguantarlo, porque para mí, eso era un beneficio muy grande, porque entonces, él, como papá de mis hijas, si él estaba por ahí rodando, por ahí sufriendo, yo me sentía como con un deber, de pronto, de tenderle la mano, de ayudarlo, en cambio, así estoy libre y tranquilo, y ella ya está con él, ella que lo cuide, y ella que lo lee, y yo, pero si de pronto usted se ve en dificultades, en algún hospital con él, o en fin, y si, y si cree que en algo le puedo ayudar, yo con mucho gusto le ayudo, sin ningún interés, solamente ayudándole como a un, como a un ser humano, como a una persona, que se le está haciendo una obra de caridad, porque en medio de todo eso, yo tengo que pensar que es el papá de mis hijas, y como papá de mis hijas, cualquier favor que yo le pueda hacer, con mucho gusto se lo hago, y se lo estoy haciendo a la vez a usted, entonces, anote mi teléfono, el teléfono de acá, de la casa es este, mi celular es este, y cuando me necesite, si quiere, me llamo, y así fue, cuando ya estuvo en un momento de urgencia, me llamó, y ya después de esa urgencia, han seguido otras dos urgencias más, de estar hospitalizado, de cirugía en pulmón, y todo, como que se va a morir, y yo soy la que lo tengo en mi sociedad, pues yo soy la que lo tengo anotado, ella no lo tiene anotado en ninguna sociedad exequial, soy yo la que lo tengo anotado, y entonces ellas saben, que si en el momento en que él se muera, ella me llama a mí, para que yo me vaya a hacer el despacho, y yo le digo, cuando eso suceda, yo con un taxi voy por usted, y nos venimos juntas, y vamos a hacer el despacho, porque usted es la que vive con él, usted es la que decide, en qué caja lo va a enterrar, usted es la que va a decidir todo, yo simplemente soy la titular, y entonces yo tengo que estar allá, para firmar, para todo, y yo le colaboro, pero las decisiones las toma usted, en qué sala lo va a velar, si lo va a firmar, no lo va a firmar, si lo va a enterrar, todo eso es suyo, porque usted es la esposa de él, yo estoy ahí a un ladito ayudándole. Mira, qué caso, pero los hay, aquí hay uno, sí, bueno, dudas, preguntas, ¿entraste a internet, miraste? No, yo no entré a internet, porque no me alcanzó el tiempo, para buscar la página, y leerla, pero yo hace tiempo, en ese tiempo, me hicieron una regresión, y después de esa regresión, yo lloré mucho, lloré dos días, pero es que esa regresión, era que estábamos en un grupo, en donde aprendíamos, sobre la energía, sobre, bueno, era un grupo como de, como, como de que, como aprender las facultades, que las personas tienen, qué facultades, la clarividencia, o sea, era aprendiendo, en ese grupo, él que dirigía, un día, le dio por ponerse, hacer regresiones, pues, ya llevamos tiempo en el grupo, y a la primera, yo fui la conejilla de índice, entonces, también fue la primera, que me huyó, y me hizo la regresión, y todo lo que yo vi, lo que yo viví, pero entonces, pero yo de todas maneras, sentía la voz de él, de lo que él estaba diciendo, sentía, a la vez, los carros, a la vez sentía pasar los carros, sí, sentía los carros, sentía que llegó una persona, y que habló por allá, todo así es, sí, todo, todo, o sea, yo estaba viviendo dos mundos, dos conciencias, exacto, la de afuera, y la mía, lo otro, lo que estaba viendo, metida, y yo iba narrando, todo lo que, lo que estaba, por dónde iba pasando, qué sentía, qué, todo, todo lo narré normal, cuando ya se terminó, la regresión, que ya, ya, ya me regresó ya, al estar ya, entonces, ya empezaron las preguntas, de todo, bueno, y usted, cómo vio tal cosa, y yo, cómo les explico lo que yo vi, es que lo que yo vi, explicándolo, no, no alcanza a describir, tal cual como yo lo vi, yo les describo este lago, que iba por ese pueblo, con esta rama, las hojas eran como de esta manera, yo que las vi, las tengo exactamente en mente, pero yo explicarles cómo, esas eran unas hojas, no sé, unas hojas muy bonitas, unas hojas como de trevo, bueno, en todo caso, yo pasé un puente, de esa quebrada, yo pasé al otro lado, yo estaba un muero viejito, enfermo, o sea, y yo narré todo, a dónde, a dónde llegué, a dónde me senté, cómo estaba vestido, todo, del árbol, donde me empecé a ver, debajo del árbol, ¿y allí eras hombre o era mujer? Era un hombre, era un hombre, y cuando él me dijo, ¿cómo te llamas? Yo, él me dijo, lo que se le venga a la cabeza, y yo dije, Juan, y como hay tantos Juanes, yo no sé si sería Juan o no, pero en todo caso, yo dije, Juan, pero ese viejito, si era yo, pues así como, pasando, pues que ese pueblo estaba destruido, y era como, como un anciano que, de esos apegados a su pueblo, que se queda, el pueblo ya estaba en ruinas, y que se queda por ahí a los alrededores, todavía divisando el pueblo, apegado a su pueblo, ese era, ese era, entonces por eso estaba en la cima de una montañita, debajo de un árbol, y ya muy enfermo, y entonces ya ella, cuando él me dijo, me dijo que me parara, entonces yo me paré, y estaba coja, estaba coja, y entonces ya con un bastón, con un bastón, empecé a caminar, y con la, y con una mano me tenía de la, el dolor era en la cadera, y entonces me dice, divise un camino de esa montaña hacia abajo, y empiece a bajar de esa montaña, para que baje a ese pueblo, entonces ya yo empecé a bajar, empecé a bajar, y bajé, y bajé hasta el pueblo, y fue muy duro caminar por ese pueblo, las calles de solar, las puertas, las puertas que estaban abiertas, todo estaba oscuro, el templo estaba oscuro, yo abrí la puerta, entré un poquito, y no, pues había una oscuridad, y es que era como si se hubiera quemado, ese pueblo, entonces, lo que no estaba en ruinas caído, estaba como negro, las puertas muy malitas, y no había nada, entonces yo recorrí las calles, y ya después de que recorrí las calles, era un pueblo muy chiquito, como muy antiguo, muy pequeñito, como un pueblito, como un caserío, entonces ya me dijo que buscara, que buscara por cuál calle salir de ahí, de ese pueblo, entonces cuando ya yo busqué, caminé, encontré otro camino, y yo me salí, me pasé, ay no, yo empecé a caminar, y encontré en un prado, una manga muy bonita, verdecita, no había en casa y árboles, y entonces yo miraba el sol, me senté en una barranquita, y me salió el sol, pero el dolor era mucho salirme de ahí, porque él me decía, camine y salga de él, espírase de ese pueblo y salga de él, entonces, no me han dicho, yo en esa manga, yo caminaba y miraba, ay no, yo era como que no era capaz de salir, ya está que salí, salí, pero después de que salí, subí como a una casa, había por allá unas vacas, pasé por un ladito, seguí, encontré una quebrada, y ya pasé, pasando, no había puentes, era un tronco de palo, y por ese tronco de palo, entonces arrastrado, era que yo iba para poder pasar al otro lado, y cuando terminé de pasar, aquí habían unas barranquitas para poder subir allá, allá era como donde estaba la casa, y yo quería como ir hasta esa casita donde vienen esas vacas, pero aquí al terminar el tronco de palo y al subir esas barranquitas, ya yo no volvía a salir, es como si yo me hubiera muerto ahí, ahí ya me regreso, bueno, va a ir al baño, vaya pues, no, no, pero sí, cierra los ojos, afloja el cuerpo, suelta lo que esté cómoda en ese sillón, vamos a hacer lo que en medicina llaman hiperventilación, hiperventilar, es aumentar el volumen de aire en los pulmones, para que aumente también el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre, a medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno, y comience a circular así por tu cerebro, gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas, y la indicación que te daré, no importa que yo me adelante, o atrase, lleva tu ritmo, a la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones, cuando sientas que se han llenado, déjate el aire de un momento, mientras cuentas mentalmente uno, y luego lo liberas lentamente, a la segunda vez, tomas nuevamente aire, poco a poco llenas tus pulmones, y lo retienes dos, uno, dos, y lo liberas lentamente, a la tercera vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones, y lo retienes tres, y lo retienes tres, uno, dos, tres, y lo liberas lentamente, a la cuarta vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones, y lo retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y lo liberas lentamente, ahora la quinta vez, tomas más aire, poco a poco llenas los pulmones, y lo retienes cinco, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y lo liberas lentamente, con cada respiración, siente esa sensación, más profunda, más profunda, puede recordar o sentir un momento en tu vida que te haya marcado, vuelve a ese momento, vivéncialo, siéntelo, tristeza, rabia, ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno, con cada número, esa sensación que estás sintiendo, te lleva más profundo, al llegar a uno, tocaré tu frente, y esa sensación será muy profunda, cinco, cuatro, cuatro, más profunda, tres, más, dos, más, más profunda, uno, profunda, muy profunda, a un momento en tu vida, que te haya afectado, vivencialo, siéntelo, vuelve a ese momento, quiero que lo recuerdes, lo que estaba sintiendo, lo que estaba sintiendo, si era de ti, un momento en tu vida, o contigo, si era niña, joven o viejo, y vas cada vez, más profunda, más profunda, más profunda, eso que estás recordando, ¿era de día o el de noche? de día, de día, ¿y qué está sucediendo? a la orilla de una quebrada, lavando unas tapas de las ollas, estoy a la orilla de una quebrada, lavando las tapas de unas ollas, que había que dejarlas muy brillantes, hay que dejarlas muy brillantes, cuando terminé, vine y se las traje a mi mamá, y ella las revisó, y me devolvió con un montón de tapas, que no habían quedado bien lavadas, a que volviera otra vez a la orilla, tenía por ahí unos ocho, muy bien, quiero hablar con tu mamá, permítele que se exprese a través de tu mente, voy a contar de una a tres y cambias, uno, dos, tres, cambia, doña Lidia, ¿usted devolvió a la niña a lavar las tapas? sí, yo le pregunto, ¿quién las ensució? ¿la niña? no, ¿el humo? sí, ¿y quién encendió la fogata que dio ese humo? ¿usted? sí, entonces, antes agradezca que la niña, que debiera estar jugando, con los pajaritos, con la muñeca, fue, y como pudo con sus manitas, porque son pequeñas, lavó las tapas, le puso todo el amor al hacerlo, que quedó un poquito de tisne, pero, y es que ahí, a la finca, llegan visitas, así de, de dedo parado, que nosotros llamamos, de la alta sociedad, no, de hecho, cada que usted pone las ollas al fogón, se van a tisnar, entonces, un poquito de tisne antes, ¿qué problema tiene? ¿qué pretendía usted que la niña aprendiera con eso? ¿a lavar tapas? Entonces, si usted pretendía que la niña aprendiera, ¿por qué no fue usted y le enseñó? Y le dijo, esto se lava así, el brillo es este, o se coge con arena, pero usted le enseña, si es que le quería enseñar, pero ahí me parece, doña Livia, que usted no le dio ningún mensaje positivo a la niña, más bien negativo, más bien como de desprecio, de no valorar el trabajo de la niña, usted quisiera que ella la perdone por eso, sí, doña Livia, la vida da muchas vueltas, muchas, nosotros envejecemos y enfermamos, déjeme con la niña, y meldita, ¿le perdonas eso a tu mamá, el no saber lo que hace, el no saber lo que la ha, sí, con la ayuda de Dios, mira el universo como es de bonito, como hace sus cosas, ella en ese momento, te mandó a lavar las tapas, exageradamente, las tapas, tú sabes quién está hoy en la olla, ella, esa es la justicia del universo, entonces saca del corazón de la niña, esa rabia que le dio en ese momento, esa impotencia, mira la niña lleva más de 40 años, con eso guardado, ¿para qué? para mostrárselo a quién, nadie lo va a volver a ver, y los que manejan el horno de cremación, tienen tanto trabajo, que ni importancia le dan, si alguno ocasionalmente llega con resentimientos, lo queman igual, entonces liberemos hoy de tu corazón, eso que tanto tiempo has guardado, y que no sirve para nada, el universo le está pasando la cuenta a tu mamá, a ti tocaron las tapas, a ella le tocó la olla, el universo no se queda con nada de nadie, el universo todo lo ve, entonces me dices, ¿cuándo me llevo ese sentimiento? ya, vámonos, fuera, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo lindo para la niña, agradable, unos prados verdes, jardines, pájaros multicolores, unas mariposas bien lindas, o cuando la niña se estaba subiendo a ese árbol, coloca cosas lindas agradables, ¿ya colocaste? mariposas, eso, mariposas de colores, de bonitas, ahora con esas mariposas en tu corazón, ve profunda, a ese momento en que tu mamá envía a la niña a lavar las tapas, yo quiero ver ya que sientes, yo quiero ver ya que sientes, ¿estás tranquila? ¿vas muy bien? mira como ese amor comienza a crecer ya en ese corazón, ahora ve profunda, a otro momento que antes tuviera afectada, cuento de una cinco y aparece, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya en el corredor de la casa cuando estaba ya dándome y con el palo, en el corredor de la casa cuando mi mamá me está pegando con el palo, y ya parada encima de mí, parada encima de mí, ahora que estás aquí, viene a mi mente, la imagen de alguien, a quien también tienen, inmóvil, pero no parados encima de él, lo inmovilizaron de una manera mucho más dolorosa, lo acostaron también, pero no en el piso, plano, en un tronco, en forma de cruz, estiraron sus brazos, y lo clavaron por las muñecas, con unos clavos largos y oxidados, que al penetrar en la carne eso produjo un intenso dolor, y lo mismo hicieron con sus pies, y no le pegaban con un palo, con un látigo, de su espalda, salía sangre, luego han levantado esta cruz, él quedó colgando, y ya agonizando, alzó la mirada al cielo y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y se refería también, a Imelda, a Lidia, a Susana, a Anacleto, a Carlos, a toda la humanidad, injusta, atropellante, y allí estaba también, tu mamá Lidia, recordando al maestro, perdonas tú también a tu mamá, porque no sabe lo que pega, perdonar no es estar de acuerdo, ni perdonar es que tengas que salir a abrazarla, y decirle, mamita linda, mi tesoro, eso es hipocresía, eso es mentiras, eso no es perdonar, perdonar es que no sigas guardando en el corazón, de la niña, esa rabia sin potencia, por algo que ni siquiera la niña hizo, en qué momento la niña tiene huellas de pata y gallina, podrá tener pata de gallina en los ojos, que eso sí, pero no pata de gallina en los pies, pues a Jesús también lo acusaron injustamente, incluso lo tuvieron en la cárcel, la perdonas tú también, porque no sabe lo que hace, entonces entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo, ya, vámonos, vámonos, fuera, ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar al maestro de FURUS, puedes poner un día bien lindo, cielo azul, un sol espectacular, un bosque verde, un arroyo de agua cristalina, y una cascada, lo que tú quieras colocar, repusiste, a Jesús, me sé con Dios, ahora con él en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento, en el que tu mamá, se da cuenta de que una gallina, estuvo conociendo la sal de la casa, si yo veo la gallina brincando, veo la gallina brincando, continúa diciéndome, ¿qué está sucediendo? No, la gallina brinca y salta, y yo la saco, la gallina brinca y salta, yo la saco, yo quedo ahí preocupada, quedo preocupada, y ella llega, con la ropa de la quebrada, ella llega con la ropa de la quebrada, entra a la sala, y mira, mira las costuras, con la pata de las gallinas, y barcadas, y ella sale allá, en una furia, sale hecho una pantera, en una furia, parece que a esa casa, le gusta mucho los animales, porque hace un momentico, hay una gallina ahí brincando, y saltaba, y ahora acaba de entrar, una pantera, eso parece un zoológico, continúa, y yo quiero ver, qué hace la pantera, ella coge el palo, pero yo no sé, de dónde lo cogió, coge el palo, no sé dónde lo cogió, me tiró al piso, me tiró al piso, o sea, ella me estrujo, hasta que me tiró al piso, y ahí se paró encima de mí, continúa, y ella empieza, empieza a pegarme, a pegarme, hasta que el palo se desastilla, tú, empieza a pegarme, hasta que el palo se desastilla, y qué sientes tú, en ese momento, es que en este momento, ya no estoy sintiendo, ese dolor, ya no estoy sintiendo, ese dolor, sino que estoy recordando, toda la finca, como usted dijo, un zoológico, esa finca tenía muchos animales, a ver, no necesitan perro, para cuidar la finca, para qué, con una pantera, mira qué bonito, mira lo que es el perdón, ya borró eso, ya liberó la emoción, que había guardado, se fue como si fuera una mariposa, ¿verdad? Va muy bien, ahora con ese amor, que crece más y más, en ese corazón, ve profunda, otro momento, que anteriormente, te hubiera afectado, en una ponchera, que ella tenía, una ropa enjabonada, y yo como que, le volteé el agua, de esa ponchera, yo no sé, yo qué haría ahí, estaba por ahí, de unos, de unos siete años, y ella estaba lavando, y ella volteó con uno de esos, de esos trapos, que tenía enjabonada, y me dio, con uno de ellos, me dio un golpe en la cara, y ese golpe, entró en el ojo, o sea, el trapo entró en el ojo, y el ojo senillo, un ojo rojo, yo era enjabonada, del lado de la cara, y el ojo rojo, el ojo como una, como una ola de sangre, yo sé quién te puede sanar, si tú perdonas, a esa pantera, que no sabe lo que hace, no, me equivoqué, ya el reino animal, me acaba de pegar un jalón de orejas, y dijo Aurelio, no compares a nuestras panteras, con esa señora, nuestras panteras, cuidan a sus bebés, los defienden, si tú quieres ver, lo que es una pantera, y en brava, tócale la panterita, tócale, su retoño, su bebé, no, y si te mal la comparación Aurelio, esa señora, no se comporta, como nuestros animales, que ustedes llaman salvajes, esa señora, es todavía más salvaje, que nuestras panteras, que nuestros tigres, que nuestras leonas, nuestras leonas, no maltratan, así a sus bebés, y les dije, tienen razón, esa, Lidia, pareciera que no sabe, lo que hace con sus cachorros, así como hay personas, que les falta una pierna, un brazo, que tienen problemas de hígado, hay personas, que tampoco están sanas, al 100% a nivel emocional, ni espiritual, lo físico, es muy fácil de ver, le falta un dedo, tiene torcida una mano, pero lo espiritual, lo emocional, no se ve, es invisible, y evidentemente Lidia, parece que no siente amor, y si no siente, no tiene para darlo, no sé, si la soledad, ahí en la finca, la está afectando, si la relación con el esposo, es buena, la perdonas, porque no sabe lo que hace, y dejamos, que sea Jesús, el que te sane el ojo, y tú sanas tu corazón, me entregas esa rabia, ya me la llevo, si, me dices cuando la retiro, ya, vámonos, fuera, ahora donde estaba esa rabia, puedes colocar, más, al maestro Jesús, o puedes colocar, otro momento lindo, en tu vida, o puedes agrandar, ese paisaje, que tanto te gusta, ya lo hiciste, ahora sí dejemos, que sea el maestro, el que sane tu ojo, es que ya estás a mí, ya miro yo, ajá, vas muy bien, ahora con ese amor, que crece más y más, de profunda, a otro momento, que te hubiera afectado, y, que te hubiera afectado, y, Cuando me pegaba con la corrida que me daba era con la hebilla y quedaba marcada la hebilla y la correa en los brazos y a veces chorreando sangre. Déjame hablar un momento con ella. Lidia, lo que la niña me está diciendo es cierto. ¿Tú quisieras que ella también te perdone por eso? Le voy a hablar para convencerla a que lo haga. ¿Y Melita le perdonas también eso? Pero antes de hacerlo, vamos a pedir permiso al universo para que te permita ir a tus vidas pasadas, a encontrar alguna en la que tuvieras hecho algo igual o peor, como hombre, como mujer o como extraterrestre. Contaré de 1 a 5 y vas muy profunda a buscar en tu pasado. Y encuentra alguna en la que te hubieras comportado igual o peor que en el estado. 1, profunda. No hay límites de espacio ni tiempo. 2, más profunda. 3, baja más. 3, baja más. 4, 5. Incuéntrala. 5, 5, 4, 5. 2, más profunda. 5, 2, más profunda. 5, 3, 2, más profunda. 6, 3, 2, más profunda. ¿allí es de día o es de noche? no es que no veo sino nubes ¿veo nubes? ¿allí sientes entonces que te encuentras un espacio abierto? sí, como que el aire es amarillo ¿el aire es amarillo? ¿y cómo sientes que eres allí? ¿tienes cuerpo? en el que yo no me veo ya ajá ¿ese paisaje lo has visto alguna vez en la Tierra? no es un movimiento así de color amarillo que va y viene es un movimiento de color amarillo que va y viene y otra sensación se tiene allí donde estás que va a ser y también se tiene allí en la Tierra ¿se siente algún olor allí? no hay nada, son nubes ¿tú allí sientes que puedes moverte de un lugar de una dimensión a otra? no hay nada, son nubes ¿sientes que tú formas parte de ese entorno? no, porque yo estoy acá y estoy viendo eso allá como si esas nubes amarillas estuvieran tapando unas montañas ajá esas nubes amarillas tapando unas montañas las montañas no hay nada, son nubes amarillas ¿Ese lugar, esa dimensión te agrada? Pues no mucho. No mucho. Pero por allá lejos se está medio destapando, no me entiendo, por allá hay unos árboles oscuros. Hay unos árboles oscuros. Pero se ven muy lejos. A lo lejos. A lo lejos. Continúa. A lo lejos. 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 Ajá. Ajá. Adelántate un poco a ver cuál es el mensaje que nos quiere dar tu espíritu. Adelántate un poco a ver cuál es el mensaje que nos deja. ¿Qué debemos aprender de allí? Adelántate un poco a ver cuál es el mensaje que te está dando tu espíritu. Y para volar hay que soltar el lastre, lo que pesa, lo que nos amarra al pasado para poder estar libre de volar. Y en el pasado está Hermilda. Está Hermilda. La suegra. Y si el universo lo permite, Hermilda se puede comunicar en este momento contigo. Porque ella es espíritu, igual que tú. Hermilda, ¿tú quisieras que Imelda te perdone algo hoy? Sí. Háblale que ella te esté escuchando espiritualmente. ¿Qué le estás diciendo? O sea, le hablo a Hermilda. Ajá. Que descanse y que siga su camino. Entonces déjala ir para que ella también puede hoy. Despídete de ella. ¿Ya se fue? Ahora vamos a intentar la comunicación con Irma. Irma, porque lo que murió fue el cuerpo de Irma, pero es que Irma no era el cuerpo, era el cuerpo de Irma. Entonces el universo lo permite y ya se puede comunicar en este momento contigo. Irma, ¿estás ahí? Irma, ¿estás ahí? ¿Habla con tu mamá? Yo siento como si ella se hubiera parado este lado y nos sobra la cabeza. Ajá. Está parado este lado y nos sobra la cabeza. Ahora sí, díganse ustedes dos todo lo que tenían guardado para un momento como este. Voy a poner tu mano en tu corazón para que transmitas todo ese amor en este momento a Irma. Ahora que ya le permitieron estar parada ahí a tu lado izquierdo. Dile todo, todo lo que como mamá tenía guardado ahí. Que me perdone. Porque yo fui muy dura con ella. Pero es que eso fue lo que te enseñó Lidia. ¿O es que acaso Lidia te enseñó ternura, cariño, bondad, paciencia, tolerancia? ¿Cómo vas a hacer lo que no tienes? ¿Cómo vas a enseñar lo que tú misma no aprendiste? Entonces, no te culpes que eso era lo que tú tenías para dar. Irma, ¿perdonas a tu mamá por eso que te está diciendo? Sí, ella me perdonó. Ajá. Ella está muy bien. Entonces, despídete de tu mamá, Irma, cuando puedas, porque vamos a seguir el proceso con ella. Vete en paz. Que la luz del universo te acompañe siempre. Ya se fue. Sí. Ahora, vas a ir muy profunda. Tú eres espíritu y lo puedes hacer. Al origen, la causa de los dolores en los huesos, en los hombros, las rodillas, la cadera. Tú eres espíritu y no hay límites de espacio ni tiempo. Vea alguna vida anterior que tenga relación con esos dolores. Encuéntrala. Gracias. 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 Jorge. Juan. ¿Tu saludas, Yerbuena? No. ¿De qué sufres? Es un dolor en la cadera. Ajá. En el centro del cansado. Ajá. Lo siento muy cansada. Ajá. Ahí voy por un caminito subiendo. Ajá. ¿Tiene familia? ¿Tiene familia? No, usted es solo Y le llegue a un plancito donde Donde el sol está alumbrando Y allá se ve una casa Pero por un lado sigue el camino Ajá Ahora Juan, adelántate al final de esa vida A ver cómo muere tu cuerpo Ubícate en esos últimos instantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya estás ahí? Es que por ese camino sigues hacia un bosque y allá abajo no sé si ya ni era para dónde pasa Adelántate un poco a ver qué te sucede ahí No, no, es que el bosque está ahí baja un agua Si, si ahí fuera una montaña y baja un agua no hay para dónde seguir Entonces, ¿qué piensas hacer? Te vuelve Te vuelve Te vuelve Juan, adelántate un poco a ver si mueres ahí No, porque ya llegué a la casa. Me devolví y ya estoy en la casa. Y una señora sale y me saluda y me manda entrar. Y ya estoy sentada en un banquito, en la banquita. Pero ahí me veo muy viejito. Adelántate a los últimos instantes de ese cuerpo al momento en el que ya muere. Gracias. 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 Termine. Gracias. 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 Sigue le entregando al águila cada dolor que antes había en tu cuerpo. No deje en ninguno. No deje en ninguno. estacionar. No dejes. Espera. No dejes sentados. No dejes a la que antes había dejado al águila. Retira todo, 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 no dejes ninguno por pequeño que sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un bálsamo de alivio, un anestésico de alivio. Permite que ese bálsamo recorra todas las fibras de tu cuerpo. Y el de tu cabeza hacia abajo, cada articulación, cada hueso, cada vertebral. Y igual en el resto de tu cuerpo. Llena todo tu ser de amor, un bálsamo de alivio, mucha paz. Perdón, mucho perdón a todos. Perdón. 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 de tu cuerpo y lo va sanando lo va aliviando en cada célula cada fibra cada huevo cada articulación y sientes una sensación de alivio maravillosa que recorre todo tu ser todas las fibras de tu alma de tu cuerpo y va sanando va armonizando allí donde antes había dolor donde antes había malestar y vas cada vez más profunda más profunda muy profunda y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo vas? El águila ya se llevó todo. El águila ya se llevó todo. Entonces vamos a probar. Y Jesús fue el que vino lleno de luz todas las articulaciones. Entonces vamos a probar. Siente tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza. Muévelo, percibelo, a ver si ya el dolor desapareció por completo en todas partes. A ver si yo no siento dolor en este mundo. Ahora que ese bálsamo de amor, ese bálsamo de Jesús, recorrió todo tu ser, tu cuerpo, tu alma, busca en todos los rincones de tu corazón, de tu mente, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar de ti. No, yo no encuentro más. ¿Ya no encuentras más? Entonces prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Y allí aspira toda la pasible energía de amor que te rodea. Y comienza a preparar tu equipaje en lo más hermoso de tu corazón, de tu alma. Comienza a poner todos los regalos que vas a traer para ti. La gente que tú conozcas, que quieras traer los regalos, abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, aceptación, paciencia, humildad, alegría. Mientras vas empacando todos esos regalos, yo voy a empezar a contar de uno a cinco. Con cada número irá regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Y esta noche, cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirá fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más saludable, más y más feliz, más y más positiva, más y más llena de amor, de perdón, felicidad, alegría. Uno, comienza muy despacio a regresar. Abrirás tus ojos y recuperarás el control pleno de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, sigue regresando. Te sientes livianita, livianita. Es una sensación rara pero maravillosa. Todo tu cuerpo está siendo recorrido por unas corrientes balsámicas de energía, de sanación, de alivio. Tres, sigue regresando. Sientes todo tu cuerpo liviano. Es una sensación maravillosa. Cuatro, sigue regresando. Prepárate que vas a despertar muy, muy feliz. Llena de salud, llena de bienestar. Cinco, despierta. Tan distinto esto a lo que yo digo. Siente todo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. A ver cómo lo percibes. Bien. Muévalo bien a ver. Bien, mi amigo. Perfecto. Perfecto. Ah, qué maravilla. ¿Qué más sensación tienes? No. No, el final fue después de que ya sentí que con luz, que sucede que había llegado cuando él me ha llegado. Como mostrando cómo es el amor de él como a cada uno. Cómo nos ama. Y ya después de eso, a un lado, pero él estaba ahí conmigo, y a un lado se formó como el mar, inmenso, inmenso. Y a otro ladito, y a otro ladito, un túnel como el de Oriente. Y como si yo de ahí me hubiera, me hubiera, me hubiera parado y me hubiera pasado ese túnel y hubiera quedado allá, como allá arriba en la escondillera de Oriente. Me hubiera quedado allá, como otra. Pero de ahí, estando allá, yo sentí como que yo me podía convertir en un ave y volar por encima del mar y llegar al otro lado del mar. Allá había, es que no era, era como si fuera el mar, pero a la vez como si fuera un río muy inmenso. Y en el otro lado, pues allá había, una llanura, habían árboles. Y entonces, pues yo veía, y en esa facilidad, pues yo estoy acá, pero a la vez, a la vez ya estoy allá, paseé ese túnel, y de allá vuelvo hasta allá, sobre esos árboles, y de allá fue donde me vine, como con todos esos regalos, con todo el montón de, me vine y volé otra vez ya a estar en el tuerpo. ¿Qué diferencia hay entre la inmelda de este momento y la inmelda de hace tres horas? Ah, no, estoy de llanita. Y tranquila. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Los dolores físicos que tenías, desaparecieron? Ay, sí, yo no siento dolor. Y antes tenías dolor, ¿en qué parte? No siento dolor. Al subirlo, por eso. No tengo dolor. ¿Y dónde más tenías dolores? El dolor era aquí en la cabeza. ¿También se fue? Desde las rodillas, también. La rodilla que más, de donde más saco el águila, fue de ahí, está. La más, como que al paso que llega la cándula, la rodilla se fue hinchada. Entonces, como que más acaba, más acaba, para poder que quedara ya, que quedara ya normal con la otra. Entonces, ¿recomiendas esta experiencia a otras personas? Uno, claro. Excelente. ¿Permites compartirla? ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? Hoy es marzo, 16 de octubre. ¿De qué año? Del año 2012. Estamos en medio en Colombia, Aurelio Mejía, hipnosis clínica. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a unos cursos de hipnosis que editaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. ¡Gracias! 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 Gracias.